Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro rezo de las laudes y este día se dedica a la Basílica de San Juan de Letrán, que según la tradición que arranca en el siglo XII, se celebra el día de hoy el aniversario de la dedicación de la Basílica construida por el emperador Constantino en el Laterano. Bueno, esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad de Roma. Más tarde se extendió a toda la iglesia de rito romano con el fin de honrar aquella basílica que es llamada madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, en señal de amor y de unidad para con la cátedra de Pedro, que como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad. Vamos, pues, a iniciar con nuestro salmo invitatorio que va a ser cantado. Decimos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vení, adoremos a Cristo que amó a la iglesia y se entregó por ella. Bendito, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Tendremos ante Él, dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos, tiene en sus manos las cumbres de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Vení, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos ante Él, dándole gracias, aclamándolo con cantos, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos, castigo, vacayos de la tierra y suya. Tendremos, sintos víctores a la tierra, bendiciendo al Señor, nuestro creador. Vení, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos ante Él, dándole gracias, aclamándolo con cantos, Porque el Señor es nuestro Dios Y nosotros, pueblo escogido Somos el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz Bendita, clamemos al Señor Demos victores a la roca que nos salva Y cremos ante Él dándole gracias Aclamándolo con cantos No endurezcáis el corazón Como el día de más tarde en el despierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Me tentaron a un viento mis obras Bendita, clamemos al Señor Demos victores a la roca que nos salva Y cremos ante Él dándole gracias Aclamándolo con cantos Durante cuarenta años De aquella generación Dije, es un pueblo de corazón torcido Por eso no entrarán en mi descanso Bendita, clamemos al Señor Bendita, clamemos al Señor Demos victores a la roca que nos salva Y cremos ante Él dándole gracias Aclamándolo con cantos Aclamándolo con cantos Bendita, clamemos al Señor Bendita, clamemos al Señor Tuya es la alabanza Tuyo es el honor Y tuya es la gloria Por eso en esta mañana Levantamos a ti nuestro corazón Nuestro corazón agradecido Porque hoy podemos contemplar tu misericordia A través de este día que nos concede Hoy levantamos ante ti nuestra oración Señor Con gozo, con júbilo Porque tú eres nuestro Dios Bendito seas Señor Queremos alabarte y bendecirte en esta mañana Queremos entregarte nuestro corazón Queremos pedirte que tú nos enseñes a ser iglesia Que seas tú Señor Verdaderamente quien sea nuestra roca firme Y que nosotros podamos corresponderte Siendo esas piedras vivas En tu iglesia Señor Que seamos piedras de construcción Que podamos con nuestros actos Con nuestras palabras Con nuestra oración Edificar a nuestros hermanos Ser para ellos Un refugio Que aprendamos a ser comunidad Hoy Señor Hoy Señor Pedimos pues la gracia de tu Espíritu Santo Para que tú nos enseñes a ser esas piedras vivas Y con este gozo Iniciamos nuestra oración Gloria al Padre Y al Hijo Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Adoremos a Cristo Que amó a la iglesia Y se entregó por ella Vamos a hacer el himno El cielo y la tierra Celebren Aplaudan A la iglesia Esposa sin arruga y mancha Descienda a nosotros La ciudad sagrada Que en todo es nuevo Y rica Y de rica gala En piedras preciosas Está cimentada Y bien construida En brillos de gracia Las piedras preciosas Que están a su entrada Muestran la hermosura De esta casa santa Descienda a nosotros Esta santa casa Que hizo el Rey eterno Para su morada Amén Vamos a hacer El primer salmo Entonando Mi casa se llama Casa de oración Nuevamente Mi casa se llama Casa de oración Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrón Mi alma está Cervienta de ti Mi carne Tiene ansia De ti Como tierra Resecada Tanta Sin agua Como te contemplaba En el santuario Pinto tu fuerza Y tu gloria Tu gracia vale Más que la vida Te alabará Mis labios Toda mi vida Te bendeciré Te bendeciré Y alceré las manos Invocándote Me saciaré De manjares Exquisitos Y mis labios Te alabarán Júmedos En el hecho En el hecho Me acuerdo De ti Y me acuerdo metido en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con tu vino mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi casa se llama casa de oración bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria criaturas todas del Señor bendecida al Señor ensalzarlo con himnos por los siglos ángeles del Señor bendecida al Señor cielos bendecida al Señor aguas del espacio bendecida al Señor ejércitos del Señor bendecida al Señor sol y luna bendecida al Señor astros del cielo bendecida al Señor lluvia y rocío bendecida al Señor vientos todos bendecida al Señor fuego y calor bendecida al Señor fríos y heladas bendecida al Señor rocíos y nevadas bendecida al Señor témpanos y hielos bendecida al Señor escarchas y nieves bendecida al Señor noche y día bendecida al Señor luz y tinieblas bendecida al Señor rayos y nubes bendecida al Señor bendiga la tierra bendecida al Señor ensálcenlo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al Señor cuanto germina en la tierra bendiga al Señor manantiales bendecida al Señor mares y ríos bendecida al Señor cetáceos y peces bendecida al Señor aves del cielo bendecida al Señor fieras y ganados bendecida al Señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al Señor bendiga Israel al Señor sacerdotes del Señor bendecida al Señor siervos del Señor bendecida al Señor almas y espíritus almas y espíritus justos bendecida al Señor santos y humildes de corazón bendecida al Señor ananías azarías y misael bendecida al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ensalzadlo ensalzadlo con himnos por los siglos bendito el Señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos decimos la antífona bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria vamos a hacer el siguiente salmo entonado cantar al Señor en la sangre de los pies nuevamente cantar al Señor cantar al Señor un cántico nuevo resuene su avanza en la asamblea de los pies que sea de Cristo por su creador los siglos del Señor por su reino alabar su nombre con danzas cantarle con tambores y cintas porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria para los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con victorios a Dios en la boca y espadas de los filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con orgullos a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus pies gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantar al Señor en la asamblea ante los pies Hacemos la lectura breve Los traeré a mi monte santo Los alegraré en mi casa de oración Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos Hacemos el responsorio breve Grande es el Señor y muy digno de alabanza Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios en su monte santo muy digno de alabanza Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Grande es el Señor y muy digno de alabanza Hacemos el cántico evangélico Saqueo Baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Hoy Dios ha dado la salvación a esta casa Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento hoy Dios ha dado la salvación a esta casa Aleluya Las preces como piedras vivas edificadas sobre Cristo la piedra escogida oremos al Padre Todopoderoso por su iglesia amada y confesemos nuestra fe en ella diciendo esta es la casa de Dios y la puerta del cielo Padre del cielo tú que eres el labrador de la vid guarda purifica y acrecienta tu viña haciendo que sus sarmientos llenen toda la tierra oremos esta es la casa de Dios y la puerta del cielo Pastor eterno protege y acrecienta tu rebaño y haz que todas las ovejas se reúnan en un solo redil bajo el callado del único Pastor Jesucristo tu hijo oremos esta es la casa de Dios y la puerta del cielo Sembrador Todopoderoso siembra la palabra en tu campo y haz que de frutos del ciento por uno para la vida eterna oremos esta es la casa de Dios y la puerta del cielo oramos en esta mañana también nuevamente por nuestro Papa Francisco y por el Papa Emérito Benedicto dieciséis para que el Señor les conceda la salud en sus cuerpos y en sus almas pedimos también por nuestros sacerdotes sobre todo por aquellos sacerdotes nuestros que son tentados por el mundo que son tentados a abandonar su ministerio por aquellos sacerdotes que son tentados a abusar de su del poder que tienen dentro de la iglesia hoy le pedimos a nuestro Señor que derrame sobre ellos la gracia de su Espíritu Santo para que renueven ellos el llamado que les ha hecho para que renueven en ellos el amor la entrega esta vocación a la cual los ha llamado y le pedimos también que les dé fortaleza para enfrentar todo tipo de situaciones oremos esta es la casa de Dios y la puerta del cielo pedimos en esta mañana también por todos los conflictos que existen a nivel mundial por todas las situaciones de guerra por todas las situaciones de pobreza también que existen en tantos países en nuestro estado hoy le pedimos al Señor que él haga justicia en medio de esta sociedad que él proteja a los pobres a quienes no tienen acceso a los recursos por la injusticia que se vive la injusticia económica hoy le pedimos hoy le pedimos al Señor que sea él el providente de cada uno de estos hermanos nuestros que padecen de hambre de frío que no tienen un techo donde vivir que no tienen un trabajo por el cual sustentarse hoy le pedimos al Señor que él sea su providencia que él los asista que él los bendiga y que nunca les falte el alimento que llevase a la boca oremos esta es la casa de Dios y la puerta del cielo hacemos un momento de silencio para que cada uno de ustedes pueda presentar sus peticiones al Señor oremos esta es la casa de Dios y la puerta del cielo terminemos nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal oremos Señor tú que con piedras vivas y elegidas edificas el templo eterno de tu gloria acrecienta los dones que el Espíritu ha dado a la iglesia para que tu pueblo fiel creciendo como cuerpo de Cristo llegue a ser la nueva y definitiva Jerusalén por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén muchas gracias hermanos por acompañarnos en este rezo de las laudes que tengan un excelente y bendecido día y bendecido día